Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Tech. En el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los microorganismos y un trabajo que se está desempeñando en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Vamos a hablar con Lisandro. ¿Qué tal Lisandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás Fede? Contanos un poco, más que nada, en principio, ¿qué es un microorganismo? ¿O de qué se trata? Bien, vamos un poco a ponerlo en contexto con el proyecto. La idea que nosotros estamos trabajando es justamente el aislamiento y caracterización de microorganismos para utilizar como biocontrol. Como dijiste, vamos a empezar por los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son bacterias, hongos que están presentes en todos lados y nosotros puntualmente nos interesa en este proyecto abordar aquellas bacterias que están presentes en hortalizas en la región del Cinturón Hortícola de Santa Fe. El proyecto justamente apunta a poder aislar, digamos, eso significa encontrar o seleccionar los microorganismos que estén presentes en esos lugares, en el Cinturón Hortícola de Santa Fe, y poder analizar cuál de esos microorganismos tiene la capacidad, en este caso, de inhibir a otros microorganismos que van a actuar de manera negativa en nuestras frutas y verduras, por decirlo de una manera. Como una lucha entre microorganismos. Exactamente. Siempre que nosotros por ahí vamos a la verdulería o vamos al súper, vemos que algunas frutas están feas o tienen hongos o tienen... Bueno, la idea es que para combatir todo ese tipo de malestares, por decirlo de una manera, se utilizan productos químicos, en lo comúnmente denominados agroquímicos. La idea del proyecto es justamente tratar de hacer ese combate a través de otros microorganismos que generen productos biológicos que puedan inhibir el crecimiento de estos hongos o bacterias que generan perjuicios en las frutas y verduras. Entonces, bueno, el proyecto un poco va de eso, de seleccionar microorganismos. Como te decía, la idea es encontrar esos microorganismos en los mismos lugares que están las frutas y verduras, de manera de no tener que introducir un microorganismo exógeno o de otro lugar, sino que esos mismos microorganismos puedan inhibir el crecimiento de los malos y predominar los buenos, por decirlo de una manera, de manera que la calidad de las verduras y hortalizas que consumimos se mantenga intacta. Y, decime, ¿cómo reacciona la salud del ser humano con este tipo de microorganismos? ¿Tiene algún tipo de reacción? Bien, nosotros estamos justamente en el proyecto abordando bacterias, principalmente, de los géneros lactobacillus y de los géneros bacillus. Son dos géneros de microorganismos que los lactobacillus son las mismas bacterias que se utilizan para hacer yogur o productos fermentados lácteos, por lo tanto los consumimos, son inocuos para la salud humana. Y, dentro del género bacillus, hay distintos grupos que también tienen esa característica de no generar ningún inconveniente para la salud, digamos, para el consumo. Por eso es que apuntamos a estos grupos de microorganismos que, en cierta manera, sabemos que no van a generar ningún problema y, a su vez, tienen ese efecto benéfico de inhibir el crecimiento de otros perjudiciales. ¿Esto está en periodo de investigación o ya se está comercializando? Mirá, estamos llevando adelante la investigación. Ahí, en algunas imágenes, vas a ver trabajando en las huertas y en un invernadero. Estamos realizando ensayos en conjunto con gente del INTA, de acá del Centro Experimental Ángel Gallardo, de la ciudad de Santa Fe, y también en algunas quintas de Frutilla, haciendo algunas pruebas en la zona de Coronda. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, Fede, muchas gracias. Nos encontramos en un próximo programa de Punto Tech. ¡Gracias!